No deja de ser la preparación de un viaje la parte más importante del mismo, y encontrar la compañía adecuada para realizarlo, un punto clave. Y así era como estaban listos para partir los elegidos por la princesa Jameira. El valiente Olaf, su más fiel y devoto partidario. El sabio Dorn, cuya templanza y consejos siempre han de ser valorados. La intrépida Maren, nadie más adecuado para desafiar los peligros de las tierras prohibidas. Y el resolutivo Bramway, junto con sus espleados Goblins, Kid, Cepo, Hard y Crocho, cuyos suministros garantizarían un viaje sin escaseces. Mientras que ya nos vamos a olvidar de aquellos sobre los que contamos historias anteriormente. Eliencia, Tolvar y Nissel tenían sus tareas para sostener la prosperidad de manso refugio. ¿Y cuál fue el destino de Jackie? Es un misterio aún para este Renator. Muy buenas noches a todos, buenas noches a nuestros jugadores, a Love, Dup, Chris y Mar. No entiendo la gente que lo escuche por Ibus. Yo escucho estas partidas en Ibus. La gente que lo escuche por Ibus no va a entender lo de las reyes. ¿Qué pasa? Mira, lo va a entender. Me cago en el puto Bramway que ya ni aparezco en la introducción. Si apareces diciendo que te encargarás de tus cosas. Bueno, lo dicho. Muy buenas a todos. Aquí estamos puestos y dispuestos en este amanecer en manso refugio con nuestros aventureros y protagonistas listos o preparándose a punto para llegar a esa reunión con Bramway y su carromato, el cual sus goblins ya habían preparado con lo necesario para realizar un viaje y donde habían quedado todos. Y con Nissel clarísimamente dispuesto a realizar la tarea que tiene asignada de ahora en adelante y por siempre, que es favorecer el comercio de manso refugio. ¿A que sí? Sí, siempre y cuando también me favorezca a mí. Uno no puede olvidar su naturaleza, aunque sirva al bien común. Como digo, ya es de día y todos, todos, vamos a entrecomillar ese todos, habéis acordado reuniros en la parte del pueblo al lado de la casa del mismo Bramway. Él ya se habrá asegurado, o bueno, más bien sus goblins se habrán asegurado de ir a por esos caballos que no han sufrido ningún incidente por la tarde, para colocarles en la parte delantera del carro que tampoco sufrió ningún incidente el día anterior y estar listos con el despuntar del alba para partir en pos de ese legendario objeto que ofrecer a Hamira. La corona. O no, o no. No esperéis que lo leí yo ahora mismo como estoy tomando la paz. Yo acabo de decir que en la sesión anterior, como lo he estado escuchando, he tenido que ir pegando algún salto por alguna parte, cada vez que clicaba estaba hablándola. Convenciendo, casi siempre convenciendo a Marín de lo mismo, es curioso. Convenciéndolo, no precisamente convenciendo. Bueno, tratando de, tratando de. Y bien, ya que todos estáis tan tranquilos, imagino que tomando el desayuno en este amanecer, con calma, quizá Bramway se vaya a empacientar, si no os ve a parecer. Pero vamos con Nissel, ¿qué vas a hacer para que el comercio prospere? Ya que te vas a quedar. Yo, si la memoria no me falla, había conseguido convencer a, o al menos estaba en proceso de, a Marene, para que me llevase en la expedición, argumentando que yo soy su, lo que hoy entendemos como un representante. Es decir, yo estoy ahí para velar por sus intereses y para que Olaf cumpla su promesa de que cuando se cumpla esa, esa misión, haya el torneo que Marene tanto ansía y que por supuesto la princesa Hamira le, le rete a un duelo que es lo que va buscando Marene. Así que, me encaminaré al encuentro de Marene para terminar de formalizar esa acción. Quiero decir, con esto, que de las obligaciones que me ha asignado Bramway y la princesa, ya para mis reinas, fíjate, la princesa y demás, en un segundo plano no, están en un tercero, cuarto o tal vez incluso quinto. Quiero decir que no he prestado atención ninguna a eso. Yo voy a mis objetivos, que son los que me interesan. En el caso de Marene, Marene sí que está allí en esa mañana, al despuntar a la alba está con su caballo todo preparado, con su petate hecho, mochila al hombro, y dispuesta a escuchar esas palabras, a esa formalización del torneo, a la vuelta, o ella coge carretera y se marcha. Vale. Pues... No sé cómo... Si buscas a Marene, por ahí la verás. Exacto. No sé cómo será la reacción que tengan allí los presentes cuando yo también aparezca con ese petate, porque estoy por hecho, que por supuesto voy a ir, porque estaba más que convencida. En proceso sí, pero para mí estaba hecho. Era cuestión de formalizarlo. Y aparezco en lugar de donde se me espera, pues allí, dispuesto a participar de la expedición. Bien, ya estoy aquí presente. No pensaríais marcharos sin mí. Soy un elemento indispensable en este viajecito que tenemos pensado realizar. Es una misión muy importante la que vamos a llevar a cabo. Mira, es como los goblins se extrañan, murmuran entre ellos, y el propio Bramway fruncirá el ceño. No, no, Nissel, yo partiré junto con Olaf. Tú tienes que encargarte del comercio. Comercio está bien en manos de tus subalternos. Yo estoy aquí con mi propia empresa particular. Velo por los intereses de mi protegida Marene. Ha de cumplirse la palabra que le dio Olaf. Porque no nos fiamos de que así sea. Así que para velar. Porque lo que ella ha de obtener a cambio de prestar su ayuda a Jamira, a Olaf y a ti mismo, Branwyn, en esta expedición, estoy yo aquí. Confía en mi criterio. Y hace bien en hacerlo. Pero tú también mira Olaf en esto. Ya sabía, ya sabía yo que Nisseltel podía hacerme de patrocinador. Mira qué bien. Es que Branwyn se encoge de hombros. Dice, bueno, quería darte la oportunidad de dirigir el comercio y los intercambios con los pueblos vecinos, Nisselt. Si quieres acompañarnos, entiendo que ya has hablado con Jamira y que no he puesto ningún inconveniente para ello. Sí, sí. Todo está hablado, requete hablado y conforme a lo acordado. Y le miento bellacamente en la cara porque no he hecho absolutamente nada y se van a llevar la sorpresa cuando desaparece. Espera, que me parece que se ha cortado. Que nos íbamos hoy. Yo pensaba que nos íbamos dentro de unos días. Tenemos tiempo aún, ¿no? Y me miro y llevo os doy totalmente mi palabra. Prometo y juro por mi honor y por mi orgullo que se celebrará ese torneo. Y todo lo demás te has dicho porque es imposible seguirte el ritmo cuando hablas, Nisselt. ¿Veis, Marene? Solo hay que ejercer un poco de presión. Al final, hasta Olaf puede entrar en razón. Y mi nombramiento como noble. Nadie dijo nada de noble. No es lo mismo ser caballero que ser noble. ¿Cómo que no es lo mismo ser caballero que ser noble? No, no tiene nada que ver. Marene, no pidas más. Habrá tiempo. Habrá tiempo. Poco a poco. Los tratos no se hacen pidiendo siempre el máximo. Hay que iniciar una relación. Hay que manejar. Manejar al cliente. Marene asiente muy severamente. Por eso está Nisselt aquí. Ahora vamos. Y ahora sí, Marene se sube al caballo. Y echa a correr dentro de Brangui. Yo intento subirme a tu caballo. Si no me ayudas, me quedo ahí pasmado. ¡Marene! Te quedas ahí pasmado. Pues voy lo siguiente corriendo. ¡Marene, que me dejas aquí! Sube al carro. Marene reduce un poco el ritmo. Te estira la mano para ayudarte. Pero te lleva un poco en volandas hasta el carro que te ayuda a subir. Vale, pues subo, subo. No me gusta el carro. Quería estar más contigo en el caballo, pero conformaré con el carro. En el fondo es por mi comodidad. En el caballo tendría que estar muy abierto de piernas y estaría incomodísimo al rato. Y me quejaría. El carro mato en el cual irán los cuatro goblins que según Marene te sube y te coloca, te fulminarán con la mirada. ¿Qué? ¿Y ahora no tienes otro sitio donde ir? Vamos a tener que estar aguantando aquí todo el viaje. Sí, ¿algún problema? No deberías de venir. Pues estoy aquí. Tengo mis propios intereses y mis propios representados o clientes. Lo que tendrías que hacer es darnos nuestro dinero. Esos deberían de ser tus intereses, así que si vienes aquí nos tendrás que pagar al tanto. Estoy cansado de aguantaros, siempre con la misma cháchara. Nuestro dinero, nuestro dinero. La deuda está más que saldada. ¿Qué saldada? Si no nos pagaste nada. Nos dijiste, ven, ven, nos veréis con Liesel. Ganaréis mucho dinero. Trabajad con Liesel. ¿Y luego qué? Estuvimos trabajando durante meses. Y cuando pasó el invierno, nada. No es culpa mía que no escuchaseis bien con esas orejotas. Yo en ningún momento prometí ni juré, como acaba de hacer Olaf, que os pagaría. Dije que sí, que habría un pago, pero en todo momento pensaba si las operaciones salían bien. Si no salen bien, yo no cobro. Si yo no cobro, vosotros tampoco. ¿Acaso creéis que ha sido un camino de rosas verme en la ruina? ¿Vosotros todavía? ¿Sacasteis en claro que demostrasteis ser buenos trabajadores y Branwy nos acogió? Yo tengo que dormir en mitad de la calle muchas veces. No sé, les estoy intentando comer un poco el coco para... Ellos, en el fondo, al ser también más, van retroalimentando los argumentos de uno, uno se queda más pensativo y te rebate y no, y empiezan a sacar todo lo que en verdad les irías haciendo hacer en lo que tú realmente no trabajabas el año pasado. Por lo que ellos parecen dispuestos en todo punto de que si hay cualquier reparto de dinero, tu parte vaya para ellos cuatro. Te digo, eso es lo que queda bastante claro. Y de mientras, Marenne, a caballo, claramente eres la que más rápido y más movilidad vas a tener, ya que Dorm y Olaf van a pie, entiendo que escoltando o flanqueando ese carromato que, a pesar de que vaya tirado por caballos, no va a una gran, gran velocidad. Sí, por mi parte no tengo problema. Y prefiero estar fuera, viendo el paisaje, aunque vais muy rápido. Yo me voy a acercar a ti, Dorm. Puedes ver que mi nariz está un poco roja, mis ojos hinchados. Creo que algo esta mañana me ha dado alergia. Quizás sea el polen que hay en el ambiente en esta estación del año. Y me acerco y te pregunto. Antes de partir, he estado careciendo a esos caballos que tiran del carro. He estado calmándolos y dándoles un poco de heno. Bien hecho. Sí, a ver, me gustan los caballos. Cuando estábamos en el castillo, pasaba mucho tiempo en los establos hablando con los caballerizos. De hecho, alguna vez pensé en... No sé, en empezar a llevar uno propio y en luchar en grandes batallas. Ya se lo mostró un caballo, ¿no? Pero finalmente me decanté por mi juramento, por proteger a la princesa y al rey. Y descarté eso. Al final pasé mi vida en el castillo. Pero bueno, no era eso lo que quería deciros, sino... Alguna vez os he escuchado hablar, Dorm, de que... Decíais que... Que podíais hablarle a los animales o que entendíais lo que decían. O eso es lo que me pareció. Y tengo una pregunta. ¿Es algo metafórico lo que decís o realmente habláis con ellos? Es que miro a uno de los caballos y digo... Bueno... En parte sí, en parte no. En parte es... Entender su... Su comportamiento. Y a veces... Solo a veces. Se les puede escuchar. Si se les presta suficiente atención. Pero... Escuchar como... Como yo ya estoy escuchando a vos ahora mismo. Sí, pero no con... Es que me... Me cuesta expresarlo... Como con... Sensaciones. Más que con palabras. Puedo... Hablar y ellos... Me entienden. Más que de costumbre. Y por lo tanto... Las emociones que... Dejan verse... En mi cabeza las puedo traducir a... Palabras. Pero... Y eso es... Algo de... Vuestra cultura. Es algo mágico. Cualquiera puede hacerlo. Con el suficiente tiempo y... Paciencia. Paciencia. Entrenamiento. Aunque no sé si vuestras razas... Mirando también al... A los medianos y a los... Goblins. No sé si tenéis tanto tiempo. Y sonríe un poco. Aunque he visto algunos humanos. Comulgar con la naturaleza. De la misma forma que hacen muchos elfos. Que hacemos muchos elfos. Vale. La verdad es que me encantaría... Poder tener esa habilidad algún día. Que tal algún día te lo... Te lo enseñe. Y puedas preguntarles tú mismo... Lo que tanto quieres preguntarles... A los animales. Os lo agradeceré. Sin duda. Igual que os agradezco que hayáis venido a acompañarnos... A este viaje. Perdón. Perdón. Cómo no. Después de escuchar esa historia... De la hija de... De Brownwing. Brownwing. El hecho de que un demonio... Se... Presentara como tal sin... Pelos en la lengua. No me gusta. No me gusta. Y... Quiero estar... Cerca. Eh... Espera, espera. Un momento. Dorm. ¿Habéis dicho demonio? Porque esa parte de la historia creo que no la recuerda. Eh... No voy... No he metido la pata. La niña me explicó que... Se autodominionó el demonio. A sí mismo, ¿no? Voy a... Voy a... Coger el... El extracto... Exactamente... Porque... Bueno... Estamos hablando de la primera sesión, eh... La anterior, no sé. Sí, sí, sí. Como... Como alternaba entre una... Sí, sí, exacto. Un relato y otro... Pero... Realmente... En ambos puntos se contó lo mismo. O sea, eso... Eso tenerlo... Tenerlo presente. Voy a leerlo... Concretamente... En cuanto lo encuentre, eh... Perdonadme que... Justo esa página no la tenía yo ahora... Yo he de decir que... Que... Olaf... En cuanto empezó a escuchar sobre... La corona y que... Que iba sobre... Bueno, que iba a dar al verdadero gobernante de este lugar y todo esto... Empezó ya a imaginarse a Jamira con la corona y la... Epicidad de lo que iba a hacer y todo eso... Y es muy posible que desconectara en mitad de la conversación. Lo voy a negar. No, pero se da... Se puede dar a entender que era una entidad... Una entidad poderosa. O sea... No se dice en ningún momento que fuera un demonio. Dice lo siguiente... Que... Hablando de sí mismo en tercera persona... Desafiante Merigal rogó... Están en His hace más de mil años. Y esparció las piedras por el mundo. Y... Luego... Él se revela como que está el tal Merigal. Pero... No dice yo... El demonio Merigal... Y de hecho en el otro relato que leí... Se le menciona como un ladrón. O sea... No se menciona que sea un demonio en ningún caso. Entonces no es que yo desconectaba tanto. No, no, no. Claro que... Igual se dice... Igual sí que se decía... Digo, pero me parece... Me parecía que no. O sea... Se hablaba de las otras criaturas y tal... Pero no, no, no. O sea, no se menciona que sea un demonio en ningún momento. Bueno... Pues... Ante esa información de... De Dorm... Que yo deduzco... Porque como digo... Me sorprende porque es muy posible que... Que Olaf no lo hubiera escuchado. Pero... Tampoco me va a extrañar porque... Lo tengo muy alta estima. Como que es una persona muy sabia. Y a lo mejor él... Supo leer entre líneas. Supo... Con lo que se dijo... Puedo deducir cosas que a mí se me escaparon. Entonces... A pesar de esa sorpresa inicial... Dorm ha dicho demonio. Y eso significa... Más épica para nuestra aventura. Sin duda. Muy bien. Pues... Cambiando de la épica a la mecánica... Vamos a pasar a... Estas mecánicas que tiene establecido el juego de viaje. Elegid un hexágono... Bueno, realmente no... No lo elegís vosotros como tal... Ya que estáis dejando que Branwyn sea el que... Y él a marcha... Pero él no abre la marcha. Entonces... ¿Quién va a ser el buscasendas del grupo? Pues en este caso... No puede ser el que vigile... Y... Si tiene éxito... Pues avanzáis con normalidad. Pues como voy en cabeza con el caballo... En principio debería ser yo... Porque tú lo digas. Si quieres buscar tú la senda. No, tranquilo. No creo que vaya más rápido que yo. No es necesario ir rápido realmente. Todo... Es simplemente ir buscando el mejor camino... Por el cual... Por el cual se viaje. Pues nada... Pues... Haz una tirada de supervivencia. Remulison Zedive, dice. Ahí está. Nada más creo que está mal. Vamos a forzar. ¿Sería estás tirando tú... Cuando yo tengo un dado mal? ¿Qué cojones? Espérate. Yo tengo lo mismo que los... Pues... Igual sí hubiera sido buena idea... Tira Lelfort. O el... O el Goblin. Pero... No ha sido el caso. Entonces... Eh... Avanzáis... Sin un camino claro. Marene... Habéis atravesado ese... Habéis cruzado el río... Habéis avanzado por el camino que... Bramwain... Designa. Pero... No vais con toda la... La... La seguridad... De que aquí haya... Un camino delimitado. No es el camino por el cual... Él... Normalmente bordeando el... El río... Llega al Torreón Argentio. Sino que... El hecho de cruzar el río... E ir hacia esas ruinas... Ya son... Caminos nuevos... Caminos desconocidos. Así que... Tira... Dos de seis... Para... Que no un de sesenta y seis... Sino dos de seis... Bueno... Entonces bajo... No será... No será muy malo, ¿no? Uf... Pierde el caballo... Se le cae un... Se le cae el caballo... No... Porque... Al tratar de avanzar... Una vez crucéis ese río... Dejando ya... Manso Refugio y la fortaleza atrás... Eh... Es... Muy complicado... Muy complicado... Ir con un carromato... Muy complicado ir a caballo... Igual no tan complicado... Ir... Ir a pie... Pero... Sí que... Eh... Deberís de... Echar una mano... Entre todos... Para que ese carro... Siga... Para que tu caballo... Marene... Siga adelante... Y vosotros mismos... Que podéis quedar atorados... Mecánicamente... Tenéis que hacer una tirada de... Brío o atletismo... Eh... Aquellos que vayáis a ayudar con el carro... De brío... Eh... Vale... Y el caballo... Marene... Debería hacer una tirada también... Tu... Tu... Tu caballo... Vale... El caballo... No tengo los estos... Porque se supone que está en tu... Libro... ¿Ah sí? Sí... Los stats de la criatura están en... En el del master... Ah... Perdón... Sí... Yo cuando estaba mirando para ponerlo... Que lo iba a poner aquí... 180... ¿Hay algo puede ser? Sí... Algo así... Perdón... 180 y pico... Creo que es... La página... De las criaturas... Lo sé porque es... Algo que me pueda compartir... Vale... Eh... Voy a preguntárselo por ahora... Porque creo... Pero creo que ya está... Ya lo sé... Enforzaba la tirada... He sacado dos yaquitos... Y una calavera... Por lo tanto... Sufro un daño... A fortaleza... Y gano un punto de voluntad... ¿Verdad? Sí... Vale... Y todos tenemos que hacer la tirada... Perdón... Sí... Si queréis ayudar con el carro mato... Tenéis que hacer una tirada de brío... Si lo que queréis es salir de allí... Vosotros a vuestro aire tan tranquilos... Una tirada de atletismo... No, no... Vamos a ayudar al... Al carro mato... Pobrecito... Mientras me quejaba de... De... De Branwyn... Lo que voy a hacer va a ser salir yo... Quejándome... ¡Branwyn! Eh... A veces me sorprendo... Cómo eres capaz de llevar a un pueblo hueco... Los llevas sin dirección... Y... Mira dónde hemos ido a parar... Vosotros... Empiezo a dar órdenes... Venga, rápido... Ayudad con el carro... No, tenéis que empujar desde ahí... Y hago tirada de atletismo... Vale, un éxito... Vale... O sea que... Nissel se va por su cuenta... Dorm ayuda con el carro... Marene también... Vale... Y Olaf también... Vale... Pues... Todos menos Nissel... Eh... Os... Os habéis colocado junto con Brineway... Y los Goblins... Para ir sacando... El carro... Adelante... Eh... Mientras que... Nissel la tiraba ahí... Triqui, triqui, triqui... Por rompompón... Has llegado a la parte ya más sólida... Y... No sé el resto... Qué opinaréis... De... De la falta de... De... De Nissel... Ya que todo el mundo... Ha estado ahí... Arrimando el hombro... Pero... Los que primero... Eh... Pondrán el grito en el cielo... Son los propios Goblins... Que dirán... ¡Como siempre! ¡Escaqueándose del trabajo! Qué tonterías... Estáis diciendo... Yo no me escaqueo... Pero alguien tiene que coordinaros... El esfuerzo... Que hacéis entre todos... Si no... Cada uno irá por libre... Y nunca sacaremos el carro... Me he ofrecido para ser... Precisamente... Esa voz que os dirija... Y tú precisamente... Que tanto te quejas... Es el que lo estás haciendo mal... Tienes que empujar... Al mismo tiempo... Que tu compañero de la izquierda... Si no... Lo único que hacéis... Es malgastar vuestras fuerzas... Ay... Si no fuese por mí... Aquí estaríamos... Todo el día... Si fuese por ti... Este carromato... No se habría movido... Ni siquiera... De pueblo hueco... No te haces más... Que quejar... Y que echar la culpa... A los demás... De las cosas... Que no sabes hacer... Valiente... Es la ignorancia... De aquel... Que no sabe liderar... Nunca saldrás... De ser un... Un mísero trabajador... La envidia te corroe... La envidia te corroe... Porque algunos tenemos habilidades... Para poder... Liderar al resto... ¿Quién lideras? Si vives... Si vas tú solo... Mejor ser un honrado trabajador... Y que no... Que un... Un explotador... Y un mal pagador... Bueno... ¿Qué mal pagador? Un no pagador... Gracias a mí... Manso Refugio... Hoy es lo que es... Gracias a que conseguí liderar... La expedición de Jackie... Tolvar... Elienza... Precisamente... Con mis dones de liderazgo... Se consiguió... Que Manso Refugio... Prosperase... Y así me lo agradecéis... Siempre quejándoos... Ah... Ya no pienso coordinaros... Sacadlo entre vosotros solos... Y me doy la vuelta... Es más gracias a ellos... Y gracias a Jamira... No, no, no... No os escucho... Con una voz calmada... No tratando de... De azuzar el fuego... Bramwain... Les calma de... Bueno, bueno... A ver... Ya por favor... No discutamos más... Ya hemos salido del paso... Venga... Continuemos... Continuemos con el viaje... En dos días... Deberíamos de llegar... A la falda de esas montañas... Donde se encuentran las ruinas... Venga Nissel... Monta... Monta en el carro... Vaya patrocinador... Te has buscado... Marene... Está bien... Y subo al carro... Son los conductos de liderazgo... Que... Ha sabido... Guiar a... Sus congéneres... ¿Liderazgo? No lo veo... Y miente más que habla... Lo que cuenta... No es lo que cuentan... Que pasó... Me parece más insultante... Que... No os fíéis de mi palabra... Y que sí os fíéis... De la de Nissel... Porque... Vos... Me lleváis diciendo... Este... Desde que llegué... El año pasado... En otoño... Que se iba a celebrar... No voy a discutir más con vos... Sobre esto... Ni sobre... Lo que no hicisteis... Y que tendríais que haber hecho... Para que eso se llevara a cabo... Así que aquí acaba la conversación... No le voy a jurar la altaza... A la princesa... Porque no quiero jurar... Porque no quiero... Atarme a este lugar... Ni siquiera aguantasteis... Una semana en el ejército... En la guardia, perdón... No era un ejército... Ya me arrojecita eso hoy... Demasiado... A todas luces... Eh... Pero como he dicho... No pienso discutir más... Sobre esto... No, no aguanté una semana en la guardia... Porque no estabais haciendo nada... Ni siquiera estabais haciendo las patrullas... Como es debido... Desde que se encargue bienza... De mandar a los caballeros... Va mejor... Todo el barrio no es más que las carrabias... Díguese... En eso estoy contigo... Puede que sea la única vez... Y voy a ir avanzando... Bien... Como recordaréis... No solamente alguien debería de ser el que abre la... El que busca sendas... Aquel que abre la marcha... Sino que alguien tiene que ser designado como vigilante... Esto... Lo reexplico... Es para... En el caso de que haya alguna clase de encuentro aleatorio... Es el que... Está más avispado con sus tiradas de exploración... Así que... Bueno... Si es alguien que tiene la exploración medio alta... Mejor... Si no... No pasa nada... Poder ser el que tenga menos exploración... Que tiramos millas con ello... Ah... Tiene exploración... No hay percepción... Perfecto... No hay percepción... Percepción no existe... Por eso... Por eso digo... Yo... Narrativamente... Mejor que no... Porque como cada dos por tres... Me distraigo discutiendo con Marene... O me distrae Nichel... Con Schuber Borrea... Precisamente... Voy a estar yo vigilando... Bueno... Sí... Vigilando para... No, no, no... Tú eres el que abre la senda... No... El busca sendas es Marene... Vale... Que no... No cambia... Ok... Pues... Durante este día... Se designa para un día... Sí, sí... Exacto... Entonces... A partir de mañana... Que estaremos lejos de terreno conocido... Va a ser Dorm... El que busque la senda... Y le diga a Marene... Tú... Cabalga para allá... No me cortaba de ese detalle... Pues en ese caso... Yo sí que... Yo sí que os digo... A nivel mecánico... Y a nivel narrativo... Míselo es mejor que no sea... El vigilante... Narrativamente... Esos goblins... No hacen más que distraerme... Y traerme de cabeza... Y luego mecánicamente... Es que tengo un 3 en exploración... Pero igualmente... ¿Quieres tirar tú? No, no, no... Vale, vale... No, la tirada sí te la pido yo... Es según como haya... Según como haya encuentros... No encuentros... O qué encuentros... Vale, vale... Te digo... Uy, pues haz una tirada o no... No la hagas... Sí, voy a ser yo el... El que está... Explorando... Está de vigía... Porque no voy a empezar a discutir... Con los dos que se están discutiendo... Y Nisil... Y Nisil... Está muy calladito ahora... Que está en el... En el carro... A ver cuánto dura... A mí es que me tiran de la lengua... La culpa es de los bodys... Lo que no recuerdo... Que estoy yo aquí... Estoy yo aquí mirándolo... Era... Cuando se hacía la tirada de los consumibles... De la comida y demás... Porque ahora... Es como que ha pasado el primer cuarto de día... En el cual... Habéis viajado el hexágono... De más... Tenéis a... A Marene de Buscasendas... A Dorn de... De vigía... Y no sé si... Se hace... Sé que se hace una vez al día... Pero no sé cuándo... De la vez al día... Al final del día... Con el campamento... O igual es ahora... Creo que sí... Es con el... Creo que sí que era con el campamento... No sé si la otra vez lo hicimos así... Por comodidad... Y tal... No te aparece en el libro que tienes ahí... ¿No? Entiendo... No lo veo... No lo encuentras... No lo encuentro... Pero no lo encuentro... Vale... No... Si quieres... A ver... Vamos haciéndolo y... Vamos a ver si lo encontramos... Nosotros... Claro... Lo podemos hacer ahora tirada y ya... Y ya veremos cuándo se hacía... Asumo que está en el de jugador... Sí... ¿Me llamaste? Sí... 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 Viajes... Entiendo que estarán en... Viajes... En todo caso... Marene... Tienes que hacer otra tirada... De... Supervivencia... Para... Continuar... Con el siguiente hexágono... No va a tirar por... ¿Por exploración? No... No... Supervivencia... Exploración es... Exploración es una... Una especie de... Hay no persuasión, no... De... Percepción... Pero... Sí... La supervivencia es para encontrar el camino... Por lo del vigía me refería... No... No... Eso sí lo pido yo... Eso es... Hay un vigía... Si pasase algo... El vigía es don... Vale... Pues... Vamos allá... Uy... Joder... Ya empezamos... Eh... Vale... No... ¿Quieres forzar la tirada? No... No tienes puntos de voluntad... Fórzala... Los puntos de voluntad eran buenos... Creo recordar... Eh... Sí... Los puntos de voluntad eran buenos... Pero yo no uso algún punto de voluntad para nada... Creo... No... ¿Verdad? Pues búscate un talento para... Para ello... Pues sí... Con lo de Able... Vale... Entonces... Entiendo que... Te quedas con ese... Con ese resultado... Eh... Sí... Eh... Solo cuando tienes... Las calaveras... Cuando fue... Vale... O sea... De hecho... Los unos de habilidad no te cuentan... Vale... Ya solo es cuando se recibe... Daño al forzar... Así que tira... Dos de seis... Dos de seis... Dos de seis... Es... Uy... Vamos acercando al que se le caiga el arma... Vale... Pues espérate... Lo encuentro en consumibles... Dice que cuando... Que tira es cuando lo consumes... Si entiendo... Lo consumes cuando... Estás en el campamento... Ah... Bueno... Yo... Yo por ejemplo... Yo como tres veces al día... Igual lo saben... Sí... Simplemente aclararme eso... Que... Que no... Yo creo que era una vez... Pero... Claro... También... Durante el viaje... Eh... Se tiene en cuenta que se van haciendo paradas... No... Estás andando... 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 De hecho... Ahora... O sea... He hecho retroceder la compañía a un hexágono... Porque... Comienza a pasar lo siguiente... Eh... Habéis tardado un poco... En... En empujar ese carromato... En el barro... En ir encontrando el camino... Marene... Te está costando... Por aquí... Claramente... No hay... Viajeros que... Que esto lo hayan... Pateado... Y... Y... No hay una senda como tal... El terreno es... Creste... Es complicado... El viento cada vez... Empieza a ser... Más... Más... Y más fuerte... Las nubes... Comienzan a tornarse... De formas... Más grisáceas... Más oscuras... Empezáis a escuchar... Truenos... Que... Que resuenan... Y... Poco a poco... La lluvia... Empieza a ser... Cada vez... Más... Y más... Eh... Inclemente... Empieza como... Casi agua nieve todavía... De... De las nubes frías del invierno... Pero luego... Viene... Sucedido... Por una... Una granizada... Y un tormentón... De muy... Muy mala... De... Vamos... De estos tremendos... Que os pilla... En una situación... Completamente... Vulnerable... Ya que no estáis... Cerca de algún lugar... En el cual... Resguardaros... Vale... Hacedme... Todos... Una... Tirada de resistencia... Vale... Ya lo he encontrado... Perdona... Diego... Nada, nada... Está en condiciones... Hambriento... Te dice que debes comer una ración de comida... Al menos una vez al día... Pero no te dice cuándo... Solamente que al menos... Vale... Por eso lo haríamos al final... Vale... Y con el agua... Ahora estaba yo ahí... Con la de aterido... ¿Qué? Con el sediento... Es una vez al día también... El agua... Sí, sí, sí... Vale... Vale... Perfecto... Pues eso... Yo estaba ahora repasando aterido... Y digo... Bueno... Voy a mirarlo por si acaso... Pero sí... Vale... Perdona... Lo dicho... Una tirada... Todos... Una tirada de resistencia... Basta ya por favor... Maldita sea... ¿Fuerzo o no forzo? Tío... Quiero forzar por favor... Bueno... No pierdo nada... Puede forzar aunque tengas éxito... Ya... Bueno... Pero si tengo éxito... Como que me queda mal... Justo... Bueno... Había que jugársela... Vale... Eh... Habéis tirado todos... Con... Tenéis resultado final... O sea... Creo que todos habéis tenido éxito... Menos ni celo... Yo... Sí... Yo no tenía éxito... Si teníamos éxitos... Eh... Adicionales... Podríamos prestarlos... Es que eso es una mecánica... Que no me acuerdo de dónde era... Porque hay otros jugadores de este sistema... Que si lo... Que si lo dejan, ¿verdad? Es que no sabía si era... En lo que es pasar frío... No es algo que... Aunque te dijera el sistema... Que los éxitos adicionales... Tal... Yo te... En esta tirada concreta diría... Mira, esta no... O sea... Sí que hay otras... Se puede compartir calor corporal, Diego... Se mete a decir el debajo de la túnica, hombre... Que no... Que son unos de fortaleza de daño... Y de intelecto... Y de intelecto... Y el de forzar... Por eso, por eso... El de fortaleza de daño... Ah... Ese era por el forzado, ¿no? Ok... Entonces son dos... Claro... El de forzar... El de frío... El de frío... Uno de intelecto por el frío... Estás aterido... Vale... O sea... Me pongo aquí... En la condición negativa... Todos... Acabáis empapados... Tratando de... Pues... Resguardados donde... Si no... En el carro... Donde... Sí que... El viento... El frío... Y pese que Anísel estaba ahí... Comienzas a... A tener un... Destemple... Las tripas... Con esas... Antiguas cicatrices... Te dolerán... Profundamente... Y... Empezarás a sentir... Todo ese... Malestar... En lo que... Los caballos... También están algo... Algo encabritados... Marene... Te cuesta... Dominarla... Porque la tormenta... Ya digo que es muy fuerte... Los relámpagos... Iluminan el cielo... Y inmediatamente son seguidos de... De truenos... Es imposible continuar hoy... El viaje... Con esta tormenta... Yo... Como la salida fue tan improvisada... Por mi parte... Es un plan que... Básicamente... En una noche... Y casi ni eso... Tuve que preparar... Corriendo... No he podido hacer el pétate en condiciones... Así que el equipo que llevo... Pues no es necesariamente el mejor... No he traído... Un buen equipo para protegerme del frío... Y estoy en el carro... Con esta... Con esta tormenta... Me estoy apañando con... Con una... Con... A lo mejor con la propia capa de Branwyn... Incluso me ha acercado algo más a él... Para cubrirme también con la suya... Pero no me cubre... No me cubre bien... Y... Estoy ahí... Que poco a poco... Me voy sintiendo que me estoy poniendo malo... Tiritando... Los dientes ahí... Me chasquean... Me chasquean... Y... Y... Y digo... Marene... Tenemos que detenernos... No me encuentro bien... Esto no se puede continuar así... Échame un poco más la capa... No podemos seguir por aquí... La tormenta es demasiado fuerte... Hay que parar... Es demasiado peligroso... Marene... Y está todavía dando un poco de vueltas por fuera... Sí, ya ves que eso... Que ni los propios caballos están avanzando... Todo el mundo se está refugiando... Olaf de Dorn... Entiendo que vosotros os refugiáis también... Sí, sí, sí... Bueno, yo por mi parte sí... Y de hecho cuando Marene lo dice... Cuando grita... Eso más bien... Eso es lo que ya estaba dando por hecho... Lo que no sé si vamos a... O entiendo... Viendo el panorama... Y viendo el resto... Que vamos a hacer... Muy entre comillas... Campamento en el... En el carro... O sea que vamos a dormir aquí... Para estar todos más apretujados... Tentujados y... Compartir el calor... Porque será donde dejar ir fuera... Básicamente no se puede hacer fuego... Ni nada... Así que voy a ir como un poco acomodándome... En este lugar... Cogiendo algo... Algo que me pueda servir como de cojín... Y apoyándome... No es la primera vez... Que duermo en una posición incómoda... Haciendo guardia... Si ya se guarda... No debería estar durmiendo... Te sorprendería... Pero hay veces... En que las noches son muy largas... Y no siempre pasan cosas... Pero si Maren... Se encargará de... Atar a los caballos... O sea... Soltar a los caballos del carro... Atarlos... A los tres relativamente cerca... Por los arreglos y eso... Antes de meterse nuevamente... Bueno... Antes de meterse en el carro... Quitarse esa capa empapada que lleva... Joder... Olaf, tu maldito viaje está maldito... Nunca mejor dicho... Esperabas que fuera todo... Camino de rosas... Ninguna... Gesta lo suficientemente importante... Y épica... Es un camino de rosas... Esa es parte de la aventura... Amiga... Y después me llaman a mi niña... Y después me llaman a mi niña... Mira al inocente... De los ojos brillantes... Lo que tú quieras... Pero déjame tranquilo... Y... Ponte a dormir... Ponte a dormir... Ante... Lo de... Ponte a dormir... Es el mediodía... Es como... Que alguien está diciendo... Bueno... Hemos andado un poquito por la mañana... Ya valió... Ya valió... Ya valió... Vamos a dormir... Pero no podemos movernos... Apenas hace seis horas... Sí, sí, sí... Yo señalo... Lo evidente... Ya... Pero en mitad de la tormenta... ¿Qué vamos a hacer? Pues... No vamos a... Bueno... Podemos ponernos a echar una partida de cartas... ¿Sabes? Aquí... Sácate la magic... Pero... Pero yo voto por dormir... Para que... Uno... No me dé más el cuñazo... Y dos... Pues aprovechar de dormir ahora... Y luego... Pues ya viajaremos por la noche... Si no llueve... Recuperando lo perdido... A ver... Si... Entiendo que... Vamos a hacer campamento... ¿Qué hacemos campamento? Dentro del carro... Porque está todo... Está la tormenta... Ya está... Hasta que no paré la tormenta... No voy a hacer campamento... Ni a pensar... No... No... Nuestros alrededores... ¿Qué hay? ¿No hay algún sitio... En el que nos podamos refugiar... De alguna forma? No, no, no... Es que es todo... Toda esa pradera... Toda esa pradera... Sí, sí, sí... Es que no estáis... Ni siquiera cerca de algún árbol... Yo me... En este caso... Me meto debajo del carro... Me meto debajo del carro... Cojo una mantita... O una capa... Y me rebujo en ella... Intentando entrar en calor... Porque no puedo encender un fuego... Que es lo que realmente... Me está pidiendo el cuerpo... Que encendamos un fuego... Una hoguerita... Y entrar en calor... De hecho... Cuando me bajo... Me veo... Esos dedos... De esas manos... De color verde... Habitualmente... Que están azulados... ¿No? Un pequeño detalle... Para establecer... El imaginario colectivo... El carromato... En el que estamos... ¿Es cubierto... O descubierto? Porque yo me lo estaba imaginando... Como esos carromatos... Del oeste... De las carabolas del oeste... Yo no, yo no, yo no... Por eso... Descubierto... De hecho... Cuando decía que os refugiabais... Mi idea era que os refugiabais debajo... Vale, vale, vale... En plan agachados... Tal... O en un lateral... Sí, sí... De acuerdo... Entonces... Entonces... Cambia bastante la perspectiva... ¿Eh? Bueno... Pues en ese caso... Mareno se muestra su tienda de campaña... No sé... Pero no dormiré... Eso lo he vuelto a cortar... Perfecto... Entro en... Más... Conotaciones mecánicas... El hecho de haber intentado viajar... Pero la tormenta impidiéndolo... Ya os consume... Lo que sería el cuarto de día... El intento... El ponerse a acampar... Lo hace una persona... Una persona... Hace la tirada de supervivencia... Para el grupo... Para encontrar un sitio... Para acampar... Y se supone que en ese proceso... Está lo del hacer fuego... Etcétera... Que lo sepáis... No sé... Que si uno es decir... Yo acampo... Yo no... Yo sí... Una persona es la que se encarga de ello... Por eso preguntaba... Por eso preguntaba... Por eso preguntaba... Lo que había alrededor... Antes... ¿Lo pruebo a alguien o lo pruebo yo? Que... Ojo que la tienda es mía... Ten cuidado... No tiene nada que ver con tu tienda... Vamos a ver... ¿Dorme está ocupado... Ahora mismo? ¿Dorme está vigilado? Lo entiendo, ¿no? Es el busca sendas... ¿Dorme en teoría está vigilado? No, no es el busca sendas... Perdón... Es el vigilante... Soy el vigilante... Si hemos parado... Supongo que podrá ser la tirada... Para montar el campamento... ¿No? Con supervivencia... Si hemos parado... Está vigilando... La que no está buscando sendas... Que ahora mismo eres tú... Estáis en tu tienda de campañas... Ha encontrado una tormenta... Claro... La busca tormentas... La vamos a llamar ahora... Vale... Lo digo para tener... Paré de busca tormentas... A la tercera vez... Que le salga este resultado... De más sería yo el campamento... Porque soy el siguiente... Que tenía más supervivencia... Pero... Vale... Que no me quiero poner aquí... Dobla páginas... Pero... Como tengo la condición que tengo... Estoy ahí arrebujado y demás... Voy a lanzar lo mismo que vosotros... Cuatro dados... O sea que es que da igual... Narrativamente tiene más sentido... Que alguno de vosotros... Que sois los que no estáis ahí... Muriando el culo... Vale... Pues yo lo que yo hacía es... Que viendo eso... Viendo que Marenes se está montando... Su tienda de campañas... Que Dorme está haciendo de vigía... Que tú estás tiritando debajo del carro... Pues por eso decía... Que voy a intentar encontrar algún sitio... Viendo que... El carro es descubierto... Y no era lo que yo pensaba... Pues entonces sí... Voy a buscar algún sitio... Voy a buscar la manera de hacer un fuego... Usando... Pues no sé... Ya vería un poco cómo hacerlo... ¿Vale? Pero bueno... Voy a intentarlo... Y... Vamos a ver... Mira... Muy intenso... Pues... Tienes la fortuna... También... Que esa intensa tormenta... Que os ha impedido... El avanzar... Que ha alterado a los caballos... Que ha dejado a Nissel... Tan mal trecho... Eh... Ha pasado... Dejando... Si bien es cierto... El suelo húmedo... Húmedad ahí en el ambiente... Y... Justamente cuando las nubes... Comienzan a disiparse... El sol también se oculta... Eh... Haciendo que ya... Eh... Este... Este atardeciendo... Sí que puedes encontrar ese buen lugar... En el que disponer esa tienda de manene... Asegurar bien el carro... Y... Hacer un fuego... Que al menos caliente un poco a... Al tiritante Nissel... Y que no pase una noche ahí... Al raso sin fuego... Que podría ser... Podría ser muy malo... Para... Para su salud... De hecho... Mi tienda de campañas... Grande... Vamos... Que creo que acabamos los cuatro... Yo... La noche es el mediodía... Este... Sí... Sí... Supongo que será la tarde... Sí... Porque ocupamos un cuarto de día más... Ya atardece... Ya atardece... Y vais a... Vamos... Vais a dormir de noche... De hecho... Esto es una cosa que nos pasaba en la otra vez... Que realmente... Los cuatro cuartos... Esos de día... Y esas cosas... Como uno lo gastaba en el campamento... Y el otro en dormir... Tiene solo mediodía para hacer cosas... Mediodía... Sí... A ver... Yo... Estoy como... Liado con el rollo del campamento... ¿Vale? Viendo cuál es el mejor lugar... Montando una especie como de... Con unas lonas y... Y los palos... Para que haya como una especie como de cubierto... Para poder poner allí el... El fuego... Y que no... Si llueve no se moje... Pero que estar a suficiente distancia... Como para que no sea un peligro... Estoy con todo esto... Y organizando la zona donde vamos a... Acampar todos y tal... Pero para aquellos que... Que... Sean un poco más perspicaces... Es fácil que se den cuenta de que... De la tienda de la que no me estoy preocupando nada... Es de la de Maren... O sea... Donde la haya puesto ella o haya dicho que la quiere poner... No le he dicho nada ni nada por el estilo... Y... Esto es porque me estoy dando cuenta de una cosa... A cada conversación que tengo con Maren... Eh... Y es que este viaje va a ser difícil para mí... Va a ser duro... Porque... Cada vez que tengo una interacción con ella... Y me vuelve a recordar... Lo de... Jamira... No deja de venir a mi cabeza... Un pensamiento... Un pensamiento que me atormenta... Y que me recuerda a una cosa de mi pasado... Ese pensamiento... Me hace que le esté cogiendo... No sé si tirria... A Maren... Pero... Me pone en una encrucijada... Porque le he dado mi palabra... Y he prometido... Por mi honor y mi orgullo... Que va a participar en ese torneo... Pero por otro lado... Estoy teniendo... Ese... Ese miedo... Por así decirlo... De lo que pueda pasar... De cuál sea el resultado... Y de cómo pueda afectar... A nuestro mundo... Y no dejo de pensar en... En esa figura de mi pasado... Y en lo que pasó... En el desencadenante de todo... Cuando todo empezó a ir mal... Y por eso me estoy empezando a alejar cada vez más de ella... Y... A pesar de que estaba todo el rato como... Insistiéndole... Intentándole mostrar el camino correcto... Para que se uniera a... A la guardia... Se uniera a las fuerzas de... De Hamira... Al cuerpo de jinetes... Todo esto... Me está costando mucho... Continuar con ello... Y Nishin lo está ayudando... También te digo... Me está costando... Me está costando cada vez más... Seguir insistiendo en ese convencimiento... Y... Y por esa es la razón... Por la que... Estoy como... Como más obviándola... O más dándole de lado... Cortando más la conversación... O cuando me pregunta algo sobre la tienda de campaña... O en plan de... Aquí está bien... O necesitas algo... Lo que sea tal... Cualquier cosa que pueda preguntarme... Mi respuesta va a ser seca y cortante... Y voy a pasar a otro tema rápidamente... Bien... Pues en esta tarde que Olaf... Se dedica ahí a... Asegurar bien... Todo el campamento... Entre comillas... Por esa parte de Maren... Los Goulis también estarán... Cuidando de... De los dos caballos... Que tiraban de... Del carro... Asegurándose de... Bueno... Que todo lo que tenían... Que se pueda haber mojado... Las raciones... Y todo el resto... Miesel... Que estás ahí... Con el fuego... Una vez Olaf... Sí, sí... Una vez... Completas el fuego... Sí, sí, sí... Se te quita el estado de... De aterido... Vale, vale... Y... Por lo menos algo... Algo... Te... Te recuperas... Vale... Los... Puntos de atributo... Que había perdido... Por el estado de aterido... ¿Eso desaparecen... Al haber entrado en calor? No, no, no... Lo que pierdes es el estado... El estado... Es que... Con la lectura... De hecho... Por el estado... Es por lo que... Por lo que no podrías... Además recuperarlos... O sea... Si no... Tú hubieras entrado en calor... Aunque descansases... Y aunque tal... Seguirías fastidiado... Sí, sí... Pero... Has entrado en calor... Así que... Eh... Marene... Dorn... No sé si en esta tarde... Después de que vosotros... Ya habéis cumplido sobradamente... Durante el día... Eh... Vigilando... Y abriendo el camino... Eh... No sé si queréis... Hacer alguna cuestión particular... O ya pasamos a... La noche... ¿Tenéis que tener la conexión? Sí... No... En este caso... Marene... Pues... Eh... Pues sí... Intenta poner la tienda... A bien del campamento... Para que pueda... Refugiarse... Pues la gente que quiera... Seguramente... Nissel... Tendrá su sitio asegurado... Y... Realmente tampoco va a ser demasiado... Demasiado más... Eh... Nota... Un poco esa sequedad de... De olá... Pero... También entiende que... Lleva chinchándole... Desde que le mencionó el viaje... Y seguramente vaya a ser un viaje muy largo y muy tenso para ambos... Esas tensiones de las promesas rotas de Olaf hasta ahora... Eso también es buen sobrenombre... Broken Promise... Promesa rota... Muy bien... Pues... Con Dorn... Más en su mundo que en el nuestro... Con estos problemas de conexión que está teniendo Zoom... No sé si estás con nosotros... Lo tomaré como un no... Eh... Hacedme las tiradas por... Por comida y bebida, por favor... Y... Ya pasaremos a dormir... Y... Cuando durmáis... Pues... Os recuperáis... Todo lo que... Vamos... Los puntos que hayáis ido perdiendo... Importante... ¿Qué cantidad tenemos? ¿La que conservábamos de la... Anterior campaña? Sí... Vale, vale... Eh... Si no habéis... Comprado a... Rangwain... Nada... Ni habéis... Preparado nada más... Sí... ¿Cómo... ¿Cómo iba esto? ¿Qué tendrías que sacar? Eh... Pues menos... Eso que ha sacado ahora... Eso... Sacar un 1... Lo que hace es que reduzcas el dado... Entonces... Ahora Dorn... En agua va a pasar a tener... Un dado de 6... Vale... O sea que mientras que no te salga eso... Ni esto... Eso es... Está bien... Vale, vale... O sea... No sé si había dado de 4... O a Anise, por ejemplo... Se le acabó la comida... Sí... Se me acabó la comida... Deboró con avidez... Mis últimas... Provisiones... Quien va al preparado ha venido... Eh... Pues no he dicho que he improvisado la salida... Ya, ya, ya... Por ello... Pero totalmente... Vale... Eh... Habéis tirado todos... Creo que sí... Yo... Creo que sí... Si se puede... Un sueldo... Maren... Sí... Vale, habéis tirado todos... Si se puede... Me gustaría ir a... En algún momento... Después de la cena... A lo mejor... Eh... Hablar con Nisha... Claro, como no se va a poder... Ah, no sé si... Vamos a dormir directamente... Si... Si te pones en plan... Mamá con los niños a la cama... Y no se habla... Pues le haré como... Como un gesto... Y en cuanto me presta atención... Le diré... Acompáñame Nisha... Tengo... Tengo algo que decir... Fuera... Estoy terminando... Es que me estoy comiendo las últimas raciones... Bastante churruscaditas... Para que... El cuerpo entre más en calor... Entre muy cal... O sea... Ni soplo... Ahí... En caliente... Que por dentro... Lo note, ¿no? Y cuando... Si lo termino... Tiro el... El palo en el que estaba... Ese trozo de carne... Y lo estaba calentando... En la... En la... Fogata... En la hoguera... ¿Qué es lo que quieres? Voy... Una parte... Me pongo contigo... ¿Qué quieres ahora, Olaf? Uf... Dice que estoy mejor... Te voy a poner mi... Mi capa... Alrededor... Para que te tapes... Mientras hablamos... Mientras estamos caminando un poco... No muy lejos, ¿vale? Pero... Donde buscar esa intimidad... Aparte de decirte que... Estabas devorando las raciones... Como si... Como si no hubiera un mañana... Y acabamos de salir... Será un poco como esa pequeña conversación... De romper el hielo... Para decirte... Deberías dejar de... Avivar... Las ansias de Marene... ¿En qué sentido avivo yo las ansias de Marene? Con todo ese rollo de... Ser su... Su mecena... Su patrocinador... Todo eso de... Intentar negociar... Que si cumplan las condiciones de... De ese torneo... Tú más que nadie... Deberías... Deberías darte cuenta... De lo peligroso que puede ser... Tú participaste en el rescate de... De... De Hamira... Y gracias a ti está donde está ahora... Y gracias a ti puede llegar a... A mucho más... No termino de seguir... Lo que intentas decirme... Hola... Quiero decir... ¿Qué daño y qué peligro causa... Que Marene... Tenga su torneo... Y tenga su carrera? ¿En qué seguir para... A que haya que rescatarla? Lo decía porque pensaba que... Jugarte la vida por ella... Había hecho que... Que le tuvieras algún cariño... ¿Recuerdas... Cuando... Empezaste a... A ascender... Por así decirlo... A ganarte un renombre... A... Tener más... Negocios... Tener todos esos goblins... Trabajando para ti... Cada vez tenías más... Y nunca era suficiente... Y luego... ¿Qué pasó? Lo perdiste todo... Prácticamente... Dormías en la calle... Cuando llegó Bramway... Recogió tus cenizas... Para forjar lo que es ahora... Bramway... No llegó... No recogió mis cenizas... Bramway... Fue la causa de que yo cayese... Cuando estaba... Viviendo... Buenos tiempos... Tiempos dorados... Bueno... Yo creo que la falta de liquidez... Él no pagará a tus trabajadores... Igual influyó bastante en eso... Pero sea como sea... Es a lo que voy... Ya que... Tú... Ascendiste muy rápido... Hasta lo más alto... Y cuanto más alto estás... Más dura es la caída... Imagínate lo que harás... Con esa pobre muchacha... No es más que una niña... La estás haciendo creerse que... Que puede... Vencer a Hamira... Que debe retarla... En un duelo individual... No sé qué más historia es más... Imagínate lo que pasaría... Cuando todo ese orgullo... Se deshinche... Ya entiendo lo que sucede... Olaf... Lo que tienes es miedo... A que Madene... Derrote a Hamira... Si ese fuera el caso... ¿Has pensado en lo que podría afectar... A la imagen de Hamira... Delante de todo el mundo... Que... La futura reina... Perdiera contra una muchacha... Desde... Cualquiera... Una muchacha... Del pueblo que ha venido... Creyéndose más que nadie... Y retando a una reina... Como si fuera una igual... Como la seguiría la gente... Después... De eso... No soy muy ducho... O sabio... En estas cuestiones... Que valoráis tantos... Los humanos de... Linajes... Y reyes... Y princesas... Me parecen cuentos bonitos... Pero... No sé por qué es tan importante... El cuid de la cuestión... Es que creo que... La gente la seguiría exactamente igual... Y valoraría que... Ha contratado... O tiene... Entre sus súbditos... A una jinete... Fabulosa... Que será el orgullo... De Manso Refugio... Me parece que el problema... Radicaría más en ti... Y en la... En el pedestal... Que has puesto a Jamira... Del cual se caería... Al... Resultar no ser tan perfecta... Como te gusta imaginártela... Eso jamás... Sería así... Nunca se podría... Entonces que hay que temer... No perderá... No digo que no pueda perder... Obviamente... Todo el mundo puede perder... Eso la hace... Más humana... Incluso más perfecta... Pero... Lo que me preocupa... Lo que me preocupa... No es eso... No es el... El que pierda por ella... Lo que estás diciendo... Tú lo has dicho antes... No eres... Ducho en todo este tema de... De los humanos... De los linajes... Y todas estas cosas... No se vería bien... Que una mujer... Que acaba de ganar el derecho... De ser reina... Porque eso estoy hablando ya... Después de la coronación... Que es cuando se hará el torneo... Acabamos de decirle a la gente... Que esta mujer va a ser la reina... De todo este lugar... Tener una imagen de magnificencia... Una imagen de... Tiene que imponer un respeto... Y eso es todo lo contrario... Que va a pasar... Si Marene gana esa carrera... Ah pues eso es fácil... Hacemos la carrera antes de coronarla... Y entonces no hay problema... Mira lo que... No... Porque esto no te lo puedo decir... No porque... Estaría en contra de todo... Tengo frío... De todo honor... Tengo frío... Estoy cansado... Y me resulta muy confuso... Lo que... Dices... No... Termino de comprender... De qué va esta conversación... Si tienes tanto... Aprecia Jamira... Y la quieres tanto... Y estás tan enamorado de ella... Díselo... ¿Cuál es el problema? Pero no me metas en tus líos... Yo no estoy enamorado de ella... Levanto... Arqueo la ceja... Por favor... Soy miembro de su guardia... No hay lugar para... El amor en mi labor... Ni en mi juramento... Además... No estamos al mismo nivel... Jamás... Podría... Surgir nada entre... Una... Futura reina... Y un miembro de su guardia... Así que no vuelvas a repetir esas palabras... Y te quito la capa... Ya te has enfadado... No se te puede decir nada... Bueno... Si esta conversación ha terminado... Me retiro... Estaba muy a gustito... Junto a la hoguera... Eh... Vuelve al fuego... A calentarte... Cuidado... No te quemes... No lo haré... Y cumple tu palabra... Eh... Ya sabes... Si hay tanto problema... Pues se hace antes... Y punto... Ya verás cuando se lo diga a Marene... Y me voy... Me voy hacia... Hacia el fuego... Muy bien... Pues... Con estas conversaciones... A la luz de la hoguera... Y ya con... Con la noche... Con un sol... Con un sol iba a decir... Con un cielo... Completamente despejado... Con contraste con esas nubes de tormenta... Que se cernieron sobre vosotros... Descansaréis... A no ser que alguien no quiera dormir... Eh... Descansaréis... En este primer día de viaje... Sin... Mayores incidencias... Cuando... Comience a... Amanecer... Y de nuevo... Debráis de designar... Un buscasendas... Y... Asimismo... Quien vigila... Asimismo... Preparar el carromato... Y... A ver si esta vez sí... Eh... Avanzar... En vuestro viaje... Por cierto... Nos curábamos... Después de dormir... O como iba a decir... Sí, sí, sí... Sí, sí... Todo... Vale... Eh... Eh... A ver... Visto lo visto... Aunque no esté... Yo estoy de acuerdo... En lo que dijimos el día anterior... Y en que sea dormir... Que... Estando más en... En estos lugares más salvajes... Por así decirlo... O más lejos de... Casa... Eh... Muy, muy entre comillas... Que estamos al otro lado del río... Simplemente... Sí, bueno... Y... Todavía... Todavía se ve fuerte... Tierras inhóspitas... Desconocidas... Para todos nosotros... ¿Quién se encargaba... De hacer de... Buscasendas... En la... Anterior... Campaña... ¿Os acordáis? Elienza... Elienza... Eh... Costaría que sí... Pues... Como yo soy el único... Que permanece del grupo... Eh... Eh... Estas tierras... Sí, las visitamos... Eh... La vez anterior... Pero... Era Elienza quien nos guiaba... Y la verdad es que nunca presté mucha atención... Tal vez sea mejor que Dorm... Que es más sabio... Y conoce más este... Terreno... Sea el que nos dirija ahora... Y miro para... Maren... No te importa... ¿Verdad Maren? Maren se encoge de hombros... Adelante... Eh... Que vengo... Del oeste... De estas tierras no las conozco... Quizás... Pues... ¿Quién va a vigilar? Eso es lo que diga... Quizás deberías de ser tú quien... Una vez que Dorm... Guille el camino... Te vayas adelantando... O vayas vigilando... Fuera de personaje... Os digo que no soy... No soy el más indicado para vigilar... Pero... Puedo hacerlo... ¿Cuántos tienes? Tres... Tres... Igual que yo entonces... Sí, sí... Ni tú ni nadie... Estamos todos iguales... Es como... Es como yo en el anillo único... Soy el vigile... ¿Por qué? Porque lo demás lo hago muy... Mucho peor... Entonces... Tengo que hacer algo... Vale... Pues voy a tirar por Don... Bastante mejor que Maren... Dorm ha dicho antes... Que necesitaba puntos de voluntad... No, no, no... Vale... Así que esta vez... Sí... Que comenzáis a... A avanzar... Por ese... Por ese camino... Que Maren no consiguió encontrar... O que más bien... La tormenta... Hizo que no pudierais... Avanzar... Con... Dorm... A... Unos pocos pasos... Y quizás generando... Una... Una marcha... Un tanto... Que genere un tanto de agobio... Por la velocidad... A la cual hay que ir... Tras... Dorm... Yendo... Por delante... Poco a poco... Buscando el camino... El carro mato... Va ahí... Despacio también... Pero es Maren... Sobre todo... Dado lo que te gusta... Calopar a gran velocidad... La que... Estás... Que dices... Joder... Es que vamos... A un paso burra... Terrible... Maldito... Maldito el... No... Pero Maren se... Estará orbitando... Seguramente... Alrededor del carro... Con el caballo... Están moviéndose... Más rápido... De vez en cuando... Y yendo más para adelante... Luego volviendo... Cuando... Ve que... Las... Que están... Que están a punto... De perderse de vista... Un poco... Para mantenerse... Intentar mantenerse... Eh... Lo diré... Ojo aviso... Las... Posibles amenazas... Pero si... Verillos... Está... Que se muere... Por dentro... La mujer... O la muchacha... Pues... Hazme... Una... Tirada de exploración... Vale... ¿Quieres forzar? Eh... Uff... Venga... Vamos a forzar... No sé por qué... Me tira 20 dados... En la de esta... Ni bien ni mal... Estamos igual... Estamos igual... Vale... Yo no sé por qué... Me tira 20 dados... Si aquí tengo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Tres... Uno... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Seis... Hay que hacer algo... Porque... Por ese... Por ese... Cuasi indistinguible camino... Ya digo... Por ese... Por ese... Por esa vereda... Que... Que os va llevando... Dorn... Vienen... En dirección contraria... Lo que... Ya os da tiempo a distinguir... Con claridad... Que prácticamente os lo vais a... A topar... Tras un recodo... Una compañía... Aparentemente... De... De bufones... Que viaja por el camino... Unos van a pie... Y otros... En carros... Muchos... Sobre todo... Los que van a pie... Los podéis ver pintados... De forma chillona... Y vestidos... Con atuendos... Cómicos... Aunque... Eh... Parece que... Que están un poco... En mitad de la nada... Y por manso refugio... No les habíais visto... Eh... Podéis... Mmm... Ya digo que... Es prácticamente como que... Os topáis un grupo con el otro... Nadie... No... Ni vosotros los habéis visto... Vamos... Ni Marene... Justamente le ha pillado... Cuando estaría más en la retaguardia... Que no ha visto esto por... Por delante... Y el otro grupo... Pues... O bien... Os ha visto... Y no ha querido evitaros... O bien... Eh... No os ha visto... Eh... Os... Saluda... Algunos de esos que van... Que van a... A caballo... Mmm... Con un gesto tenso... Y ellos no van... Con esas... Con esas pinturas... Con esos trajes... Tan... Tan llamativos... Yo no voy a decir nada... Pero me voy a poner alerta... Por si acaso... Ah... De la compañía... ¿Quién va? Buen día... Buen día... Señores... Nada... Un... Somos una compañía de... ¿Cómo se dice? Ahí se me ha ido el nombre... Artistas itinerantes... ¿Algún lugar cercano en el que podamos actuar? Sí... Hay un... Pueblo... ¿Cuántos cada hexágono? El cuarto de día... Eso son... Eso son... Seis... Hay un pueblo a medio de camino hacia el oeste... Quizá un poco más... Está atravesando un río... Bien... Gracias... Miremos para allá... ¿Ves que? Entre los que van a caballo... Los que no llevan ninguna clase de pintura... Se miran... Y... Comienzan como a... Pues eso... A... Animar... Digamos... De alguna forma... La marcha... Pero los que van a pie y en los carros... Están... Con una apatía... Total... No han hecho gestos de saludos... Siquiera... Ni... Ni han levantado la mirada... Para... Para veros... Pero... Esperar... ¿Qué... ¿Qué hay más...? ¿Qué hay...? ¿Qué hay por dónde venís? ¿Alguna nueva? ¿Alguna noticia? ¿Algo? Para ser artistas... Esto es muy... Muy apagados... Muy tristes... Un segundo... Que es que se me ha ido realmente... Eh... No... Allá no hay nada... Las montañas y ruinas... Por eso... Por eso estamos buscando un lugar... Al que... Al que ir... Y a eso viene ese... Ese... Esa actitud tan... Y no me sale ahora la palabra... ¿Arisca? Quiero decir... Sois artistas... A poca gente alegraréis con vuestras actuaciones... O es que no os han dado plata suficiente... Ya donde habéis ido y ahora estáis pobres... Mísel... Mísel... Tú que les estás hablando... E imagino que te fijas un poco más... En el grupo en conjunto... Puedes ver como... Eh... Los... Los que van disfrazados de bufones... Tienen un aspecto de ser... Viejos... O sea... De ser gente mayor... Y de hecho te viene un olor... De... De que parece que no se hubieran duchado... Mucho... Mucho tiempo... No es increíble... ¿Puedo tirar por perspicacia... Para ver si hay algo... Sospechoso en ellos? Para ver el... Lenguaje corporal de esta gente... Yo mientras les sigo hablando... Digo... Porque claro... Les veo con ese aspecto y demás... Digo... O a lo mejor es que directamente... Ni habéis encontrado... Donde actuar en todo este tiempo... ¿Cuánto lleváis en el camino? Déjame un segundo... Que miro la tirada de Marene... No, ningún éxito... No tiene nada... Ah, jolín... Ningún éxito... Ningún uno... O sea... Muy equilibrada Marene... Va ahí en... Eh... Sí, llevamos... Llevamos tiempo... Tiempo viajando... No hemos tenido suerte... Con un lugar... En el cual actuar... O... O descansar... Pues donde os ha dicho mi compañera... Mansorefugio se llama... Es un sitio muy bonito... Allí podréis actuar... Hay gente... Y hay una princesa... Que seguro se muere por escuchar... O ver alguna de vuestras actuaciones... Y siguiendo el curso en el río... Algo más al sur... Hay otro pueblo... Pueblo Hueco... Y es que como... Entiendo que estamos a cierta distancia... Por eso voy... Levanto más la voz... Sí, bueno... Más o menos a cierta distancia... Pero sí... Tampoco... Pueblo Hueco... No son tan... No les gustan tanto los artistas... Pero a lo mejor saben apreciaros a vosotros... Y es más grande el pueblo también... Bien, gracias... Sí... Por fin hemos llegado a una... Región civilizada... Se supone que hay un otro pueblo... Subiendo... Por el río... Así al norte... Pero allí no he estado... Yo sí... Y no digo más... Ves que... No parece muy dispuestos a continuar la conversación... Y con ese andar... Casi arrastrando los pies... De los que van... Que van andando a pie... Y lentamente... Van... Se van eso... Cruzando con vosotros... Dejándose esa sensación... De esa fetidez... A su paso... Y esa sensación de... Como... De hastío... Apatía... Que tiene... Prácticamente todo el grupo... Yo... A ver... Yo les veo que... Tienen ganas de marcharse... Les estoy entreteniendo... Y la verdad es que tampoco son tan buenos conversadores... Como me podía esperar... Así que... Sí... En el momento en que... Empiezan a marcharse y tal... Adiós... ¿Eh? De nada por la ayuda... Y después ya me... Hacen un gesto... De despedida... Sin... Casi decir nada más... Y se van alejando... Después ya me siento... Y les digo... Perdón... Les digo que... Sinceramente... Espero que cuando... Vayan a... A cualquiera de las tres localizaciones... Crucen el río... Y... Se limpien un poco... Alejando ese dor... Que emanan... ¿Qué gente más rara? Sí... En... En su refugio están acostumbrados... Es como huelen las... Los barracones de Tolvar... Te río el chiste... Seguramente sea la única persona... Que te ría el chiste... En todo el grupo... Es que tampoco... Maren tampoco es que lo haya dicho... Como chiste... Es más un... Un hecho... Para ellos un hecho... Confirmado... Yo... Yo me río... Porque eres mi representada... Y... Y porque... Y porque te metes con Tolvar... Y entonces para mí... Que Tolvar era el chiste del grupo... Pues... Me río... Quizá habría que decirle a Tolvar... Que... Aumente los entrenamientos... En el río... O que establezca un poco de rutinas... De limpieza... Maren... Maren... Hazme... Una tirada de exploración... Otra vez... Vamos... Claro... Si quieres me quedo con el resultado anterior... Pero... Es que ahora tenemos a los que vienen detrás de los artistas... Vale... Ahí estamos... Porque... Y esta vez sí... Que Maren lo ve a tiempo... Como... Un grupo a caballo... Galopando a cierta velocidad... Va claramente... En dirección a vosotros... Y esta vez sí... Que Maren lo ha visto... Lo suficientemente a tiempo... Como para que podáis... Reaccionar... Antes de... Ser avistados... Pero... En cualquier caso... Veremos si sois avistados... En la próxima sesión... Así que... Muchas gracias a todos por jugar... A ver si podemos contar con Zub... En una sesión completa... En algún momento... A ver si la conexión... Le va bien... Y... Estaría bien, sí... Y nada... Y nos vemos... La semana que viene... Gracias a ti por dirigir, Diego... Aquí por dirigir, como siempre... Gracias, Diego... Hasta la semana que viene... Adiós... Adiós...